muy buenas noches bienvenidos a una top tier más bienvenidos también a una fecha más de la top tier y a un duelo interesante en esta noche de mustang buenas noches qué tal cómo estamos bienvenido a la cabina buenas noches gente qué tal aquí esperando a ver que nos tienen preparado en esta partida entre acá contra los héroes del caes vamos a ver para el día de ahora qué tienen pensado para ese draft qué composición van a jugar y con qué nos van a entretener el día de ahora en esta parte así es crees que se viene otra casi opeya flexiada por ahí como lo hemos visto ya en dos semanas seguidas una que se pega que se jugó en top se jugó en mid y hasta se manejo no y ayer se jugó en voz y ayer se jugó en voz correcto y vamos a ver ese super flex de caso con conquistador a ver si tanto suena como los héroes del caes se deciden jugarla o prefieren manejarlo para no tener que lidiar contra la molestia que representa una casa ya cuando consigue un par de ítems o siquiera pues ni siquiera elegir la que también es otra opción que pueda venirse la gente claro estoy estoy esperando que acepten el iconito de el primer iconito para todos los que se suscriban al canal ya se mandó para para la revisión pero todavía no lo han chequeado me parece aquí en twitch pero ya estamos ya tenemos botón de suscripción mira mustang ya tenemos también el link para donaciones ya tenemos también del macharino ya tenemos muchas cosas ahorita solo esperando que la gente empiece a acercarse que se una que que venga que se acerque y que empiece a escuchar no porque esta partida pinta pinta pero pero bastante bien parece ser una partida bastante interesante vamos a ver que tienen preparado y estamos esperando ya a ver el draft por supuesto por supuesto todavía hemos entrado a pantalla de la pantalla del draft no todavía no estamos esperando en radio ambos equipos para empezar con las acciones del duelo de este día así es pero yo supondré que estará casi listo de hecho sí de hecho ya iniciamos ahí está y bueno ya inician vamos a ver qué tienen planeado para hacer pikimans y bueno vemos un primer van de parte de azure knight bueno bueno ese campeón que siempre es una elección 6 de soporte bastante molesto que puede negar muchas composiciones gracias a su escudo y también en esa línea puede ser bastante molesto gracias a la que es esto un eterno y que lo digas uno se va a dormir se despertó y todavía sigue y creo que le ha tiempo de hacerse el desayuno que hay que hay hay que manejar uno y william si bien no es un campeón que se vea demasiado sabemos que siempre aparece de vez en cuando y en las manos correctas puede ser un campeón difícil de lidiar puede gankear bastante buenas líneas pero buen control de objetivos naturales y vamos que lo será otra cabeza por su parte verán a sejuani ya soy sejuani es el campeón de la jungla que se mantiene todavía buena frontline bueno engage entonces dicen bueno no queremos jugar contra una sejuani la vamos a banear y soy un campeón en ese carril central si bien ya no está tan fuerte como cuando salió que es demasiado le sigue siendo un campeón si él se logra poner por delante bastante fuerte y de parte de smite se termina la primera fase de vans con sac y vemos que bueno es un campeón que lo vemos bastante seguido aquí en la top tier un campeón que se juega que viene jugando bastante peces y es un campeón que te hace cambiar la forma en la que uno guardea o en el que uno se juega en la línea de ya que no puede buscar demasiado y tiene varios ángulos donde puede aparecer gracias a su salto y bueno el velocidad del caer se termina mañana jargon otro campeón que puede ser tanto top como jungla y bueno ya vemos el primer pick de parte de ashronites gallia si bien antes era uno de esos picks que veíamos en ese carril central últimamente gracias a los cambios se ve bastante como soporte tiene un buen engage tienen bastante utilidad entonces sufre bastante bien la función de soporte y vemos que los 3ks deciden piquear por su parte de Yasuo y Anami posiblemente sea el carril inferior la combinación sabemos que Yasuo puede ir top mid o también el carril inferior entonces vamos a ver cómo lo desean utilizar los héroes del ks y Anami vemos que planea piquear una kalista una buena combinación con galio una vez tenga su definitiva kalista lo puede tirar y galio sólo tira el town prácticamente encima de nosotros y como están con el knock up de la definitiva de kalista es un town garantizado es una buena combinación vemos que terminan piqueando a jace otro campeón también que hemos visto que el top puede ir humilde y vemos que el ser del ks on a luxe y a porta sí conocido es a luxe y bueno no es sorpresa que la han piqueado es un comfort pick muy bueno para porta lo que puede hacer con el campeón vamos a ver qué tal va ese duelo contra el loco dando que que lo hemos visto y sabemos que está loco y conocemos bastante bien su juego se viene el siguiente bloqueo ya ya preparándonos seremos bueno al menos el Yasuo podemos saber de que va a ir carril superior o va a ir carril inferior sí ya que el día es prácticamente eh para porta se va a jacques y los seres del ks a rexay jacques un duelista que con la nueva runa del conquistador está extremadamente fuerte no solo eso también con el ks es asqueroso lo que puede hacer jacques y rexay que habíamos visto que había bajado bastante en cuanto a prioridad en la jungla sin embargo con los nuevos cambios que fueron ese nuevo buss y encima con el conquistador tiene un daño bastante absurdo y los seres del ks terminan mareando a fiora también a la fiora de hecho creo creo haberlo visto en la leg ahora no soy segundo la tiraron ahora en la partida de vitality contra misfit si contra misfit exacto de hecho de de hecho me sorprendió ver a urgot ahí si yo pensé que urgot ya iba a desaparecer de la fase del competitivo pero viene sodas y lo quería revivir pero aún así no le funcionó ni modo cosas que pasan no son cosas que pasan son cosas que se dan se va a silas va a entrar entra kane kane yo tengo mi opinión sobre el kane porque eso te obliga y va a obligar a woodwalker creo que va a ser el que está jugando si a woodwalker lo va a obligar a ser muy agresivo y eso es peligroso porque con con el radar del otro lado me refiendo a capecito con el radar del otro lado puede ser muy peligroso que te detecte fácilmente y se viene la lux si bueno y leblanc contra lux leblanc perdón leblanc la lux esta del otro lado si pero igual leblanc lux leblanc lux no lo vemos mucho en el canal central sin embargo sabemos que leblanc tiene las herramientas para poder deletear a lux siempre y cuando evite el snare un buen snare de lux prácticamente deletear a blanc todo va a depender de como lo juega en el blanc y vemos que Azurnecht se esta preparando el pick de nocturne lo va a luchar al final se esta viendo un poco mas tambien un buen campeon en la jungla tiene buen engage puede llegar facilmente a la linea trasera de las composiciones y combinado con el galio me parece un buen combo ya que nuestro puede entrar y galio utiliza su definitiva contra el y bueno vemos que Shen van a jugar con Yasuo si van a jugar yo personalmente creo que es mala idea jugar con Yasuo para empezar vemos que solo Nami y Kain van a tener esas knock ups para ayudarle a hacer un extra de engage aparte del propio que tiene Yasuo y Azurnecht tiene una facilidad enorme para llegar hacia el y lo unico que tiene los celos de KS es que Nami con su definitiva la puede bloquear Nocturne con su escudo Shen con su definitiva al Yasuo si Nocturne utiliza bien el escudo Shen directamente queda inutilizado su definitiva no lo puede castear entonces vamos a ver como planean jugar los seres de KS esta composición que se ve bastante dificil me gusta mas a decir verdad la composición de Azurnecht ese carril inferior Kalista y Galio van a ser muy molestos para Yasuo y Nami la movilidad de Kalista combinado con el kill que le puede proporcionar Kalio puede tirar bastante el plan que tenga el equipo de los seres del KS con Yasuo y Nami entonces vamos a ver como lo juegan y también ahí si les da un poco de asistencia capecito y también como Hoodwalker planea jugar a ese Kain ver en que linea se va a enfocar y tiene que jugarlo muy agresivo pero muy muy agresivo para poder ser efectivo porque pasado minuto 20 que no se haya transformado esperamos y suponemos que sería Raz para poder colaborar con Yasuo no creo que yo tampoco lo veo al otro si no creo que elija al asesino yo tampoco no lo veo asi muy probable que bueno debería de elegir a Raz claro la única frontline que tiene es Shen ya con Raz le da otra eh otro campeón para ser de frontline a los seres del KS aparte que tiene mas sinergia con Yasuo también con el knock up de de la W no estoy mal el knock up de W si correcto si entonces vamos a ver si no si como decías tienes que ser bastante agresivo porque tienes que tratar de conseguir ese la transformación bastante rápido demasiado rápido diría yo este saludos a Hunter el problema es ajá diga si te fijas te escucho el único solo tiene dos campeones a melee del equipo de Azulites Galio y Nocturne eso puede atrasar un poco mas también porque en todas las lineas que ganque Kane eh hay por lo menos en bot estacarista y las otras son eh de rango entonces tienen que tratar de buscar un poco esos trades eh con Galio con Nocturne sin sobre extenderse para conseguir un poco más eh rápido la transformación a a Rast si tienen bastante razón vamos a ver que tal le va en eso y también recordemos que el muro de viento no anula el desgarrar de Galista no porque ya es algo que lo tienes encima ¿no? exacto ajá o sea Yasu es un un campeón que puede si puede que de todos los hechizos de parte de Astro Knights puede evitar la Q de Galio la Q de Calista eh la forma completa de rango de Jace eh la Q y la E teleblanc y su copia con el la definitiva y la Q de Nocturne y Solesco de ahí Calio puede hacer un engage bastante fácil Calista como ya decía es el desgarrar que la Q de Galio que tienes encima entonces solo lo estaqué un par de veces y ya prácticamente eh la calentización está asegurada que también puede pegarse bastante con la forma de marchitillo y el Blanc se puede reposicionar sobre el muro con su distorsión entonces vamos a ver eh si tiene el cuidado suficiente eh los heredos del KS y sobre todo eh Soit que va a estar jugando ese Yasuo para evitar el daño que probablemente le traten de tirar porque en una en una buena pelea en un buen 5 contra 5 lo puede llegar a ganar los heredos del KS si logren ejecutar bien la combinación de Kane hace el knock up Nami hace el knock up con la Q con el ulti se tira Soit Shen se tira su ulti para darle más supervivencia y pueden hacer un buen combo también pero van a tener que tener mucho cuidado para ejecutarlo y sobre todo recuerde de que está el la la W de la Benza y eso es es una habilidad que que si o si le va le puede llegar a afectar muchísimo a Yasuo eh a Soit más que eso no sé si decirlo que es una ventaja o una desventaja pero pero Soit es ese tirador que suele que suele estar en medio de todos y lograr hacer bastante pero ahora no tiene el rango entonces si o si va a estar pegando y va a tener a alguien enfrente que le puede responder fácilmente ese es el detalle no sé que tanto lo habrá jugado no sé que tanto eh habrá luchado eso si bueno vemos que que está preparándose ya para los duelos para los intercambios que le toquen hacer en el momento de entrar y recordemos que la verdad es que Kalista es uno de esos campeones complicados para pegarle un tornado porque se mueve demasiado se mueve muchísimo cada autoataque es un salto si si recordamos bien y se viene un Yasuo con extenuación le digo caballero si eh no soy muy fan del Yasuo con extenuación en ciertas condiciones es bastante bueno aquí puede ayudar bastante eh con Kalista sin embargo me hubiera gustado más que hubiera llevado a limpiar si tenemos el town pedaleo las cadenas de Leblanc el Fear de Nocturne el propio Slow de el descargar de Kalista entonces tal vez hubiera sido una herramienta más útil sin embargo entiendo perfectamente por qué prefiero llevar el extenuar siendo un Yasuo un campeonamele que tiene buena movilidad y estar pegado prácticamente al rival contra el que está toleando es vital entonces el extenuar le ayuda bastante sobre todo contra Kalista claro y o sea no es mala elección pero me hubiera gustado tal vez para limpiar y espero que ya que no lo lleva se haga en algún momento si ve que la partida se está descontrolando o si ve que está siendo golpeado por mucho contra el demás eh que se haga el Fahin si el Fahin el Fahin y luego la cimitarra ya que en la partida de ayer eh pasó por lo mismo vimos otro Yasuo en ese carril inferior que llegó exactamente lo mismo Flash y ese es el Noir y en toda la partida no se hizo el Fahin y el César era lo que lo estaba matando bueno vamos a ver si vamos a ver si sé que la recordamos bastante a Emanuel Paredes y a Lalo que ella también ya está ahí observando la transmisión y dice aquí que tenemos siete personas más hay siete personas en la transmisión de Facebook y en Twitter tenemos quince personas esperamos que nos llenemos más esperamos que llegue más gente apóyennos ayúdenos para poder eh seguir aportando eh transmisión una buena transmisión para ustedes estamos haciendo todo el trabajo posible para que eso se vea muy pero muy bien mientras tanto estamos esperando ya estos tres minutos que que así son no si los famosos tres minutos ya pasan bastante rápido y eh vamos a ver también con que runas deciden jugarlo eh no espero nada así fuera de lo común vamos a ver si no nos sorprenden con un Shen con Conquistador por decir algo lo duelo mucho quien sabe no me esperaría no me esperaría así mucho eh mucha variación supongo que van a llevar todos runas bastante standard ya terminaron los tres minutos del espectador vamos a ver ahora las runas y con que nos sorprenden los chicos para esta partida vamos a ver que tal se pone este duelo vamos a parar la música porque hay que hacerlo vamos estamos ya preparándonos para lanzarnos uy si bueno ya como era de esperarse son funas bastante comunes no hay nada fuera de lo normal nada que amerite oh dios que es lo que está escogiendo algo así si exacto no eh vemos eh que hay salido copel con eric a pencito y noctun con eh cadencia letal loco dan con electrocutar che de beso con lluvia de espadas y la venza con hépticas bastante común bastante normal igual del lado de los seres del ks vemos ahí axel eh aliento paragónico en shen eh kane con electrocutar eh lux con cometa ya subo con el conquistador y nami con eric todo bastante normal entonces vamos a ver que tienen planeado pero la super partida ahí están las puntades de maestría ahí mostrándoselo ya en la transición ah si claro viendo los 718k la falta la falta de maestría de de nocturne y de galio por lo menos tienen cierto grado de maestría claro sin embargo hay capecito y la venza diciendo bueno me da igual no tengo maestría pero aquí vamos claro claro que recordemos que me parece que en scrims esto no se aumenta no obtienes punto de maestría si no 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 obtienes punto de maestría ah entonces osea si no sabemos que tanto la han utilizado en los scrims entonces no se ve reflejado aquí en el avance de los puntos de maestría no señor claro que no saludos a Bleshing que anda que anda en los dos lados Bleshing está por todos lados mira Bleshing está ahí por todos lados él está acá él está allá él está en todas partes el buen Bleshing siempre apoyando el muchacho el capitano siempre apoyando ahí una lux saludos a Andrés Ríosanzalas que dice una lux dice sí la lux del porta que hoy se viene con su main esperamos que más gente se acerque esperamos que más gente nos apoye por favor compartan la transmisión compartan el link de Twitch díganle a todos sus amigos que se pueden venir que se pueden acercar que hay top tier que juegan Azure que juegan los héroes y que va a haber KS va a haber KS sin lugar a dudas sí vamos a ver y bueno ya entramos a partida no por nada son los héroes del KS no exacto exacto vamos a ver esos KS a larga distancia de parte del porta es ups le pegó el ulti bueno no quería pero gracias algo así esos KS del porta podrían venirse a cualquier momento y bueno vemos un inicio bastante normal nada así fuera de lo común cada quien colocándose en las entradas tratando de evitar algún invade tratando de evitar que el equipo contrario coloque alguna guard eh profunda para tratar de alivinar los elementos del jungla y bueno vemos que todo es tranquilo en este momento ahí guardando vamos a ver que KS probablemente empiece por el lado azul volumen volumen su volumen joven por favor entonces vamos a ver ahí está me alegra me alegra bienvenidos todos vamos a decir y arrancamos oficialmente seguida con la partida estamos en los primeros eh trazos del juego empieza el violín empieza la orquesta e iniciamos con una balada mi buen amigo Mustang con una balada en esta noche de viernes balada será balada que puede convertirse un poquito en un toque un poco más pesadito pero... no, no puede ser mira de hecho ni siquiera le alcanzó si no le alcanzó no le alcanzó bueno y vemos ahí que al final capecito decide iniciar por su bufo rojo mientras su walker va a empezar por su bufo azul una partida de frente ambos empezando de frente en vez de de hacer un juego espejo donde empezaban con su mismo color de de objetivos luego para hacer unos cuantos giros ir a buscar otra cosa para el frente y ya loco peleándose con el portal hace reventar el relámpago pero no pasa nada miramos un... estamos iniciando el juego sí señor ahí el pokeo que querían llevarse sobre la mesa de parte de Arrow que es el único que puede pokear técnicamente mientras bueno una bestia en el tornado también puede ejercer un poco de presión como estamos viendo ahorita pero la veo difícil la veo difícil no es un pokeo constante como el que puede hacer Arrow claro la mesa que está desgastando Arrow también Shadesu que quería quería Shadesu va a sacar a Arrow de la línea me parece que se lo va a sacar de la línea ya está obligado a utilizar las pociones podría tener la poción sí un inicio bastante movido en el carril inferior yo creo que era era apetecible que podía ser así veníamos a Cape Capecita y moviéndose por la zona eh... Axel que le cae encima ya Doppel se empieza a pegarle empieza a dar con el martillo lo va a mandar lejito sí va a entrar Capecita y dejar de entrar primera aparición primer llegar allá va a atrapar solamente a uno el porta va a querer lastimar al loco Dan le activa su pasiva como suelo decir y Doppel ya tiene muy poco mana y está presionando fuerte ya se acerca ahí y no sabe que está ahí eso sí pero ya cambia martillo a empezar a recuperar mana va a entrar va a entrar se viene se viene Woodwalker para el frente quiere pelear contra el Doppel ya le ponen doble porque una dos muy buena forma de esquivar van a seguir peleando pero está demasiado débil va a utilizar el destello va a utilizar la habilidad de velocidad muy buen desplazamiento de sombra aún así puede morir Doppel puede caer Doppel primera sangre se la va llevar el Shen sin embargo que importa dice Capec ya me lleve uno el destello para salir de ahí primera sangre se la lleva Axel T en la calle superior si un buen engage de parte de Woodwalker como estábamos diciendo aprovecha también creo que estaba en modo martillo Jace entonces también resulta bastante bueno para la transformación eso no estaba en modo el otro modo estaba o sea cuando el pan inicio estaba en modo martillo pero luego cambió al modo de rango para tratar de utilizar el portal para la aceleración para llegar a Capec la aparición del portal el portal que va llegando va a lograr atrapar a ambos muy bien sin embargo ahí viene el aturdimiento dos tres que importa la burbuja de este para salir de parte de la Venza tiene problemas viene el torbellino va a golpear muy agresivo se vienen los tornados o el Cheitsu va a morir la Venza van a levantar a uno va a morir no señor 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 estoy empezando bastante agresiva el carril inferior también el carril superior va a completos va a bloquear perfectamente ya lo va metiendo por el centro siempre la despacio va a movilizarse se va a trabar la pantalla pero ya regresamos rápidamente con las acciones se vienen los golpes de los sobritos y los cerros del cabeza jugando muy muy agresivo el equipo de Asher Knight para identificar la rotación sin embargo vemos como le pasa un poco de factura ya el local tiene 34 fisitos le saca 10 sin embargo va a baquear va a poder recuperarse un poco el fuerte ya que no batió no batió luego de ese es su gank en el carril inferior pero un inicio bastante bueno de parte del equipo de los R del KS han hecho buenas rotaciones buenos engage ahí y han tomado por sorpresa el equipo de Asher Knight y hasta ahorita les ha dado la ventaja si les está bueno en realidad no tienen ventaja de oro todavía están inferior no esto más que todo por últimos golpes es cuestión de últimos golpes sí claro porque la calista está aprovechando muy bien su rango en el carril inferior lo que dan también hizo lo suyo en la calle central aprovechando la rotación aunque él me sorprende bastante que capecito tenga más campañas ya campamentos ya hechos aunque creo que le fue a robar a woodwalker en la calle inferior y woodwalker que la verdad es que su trabajo como jungla me ha gustado bastante ha estado bastante lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien en lo que hemos visto las dos fechas de los héroes del KS en las que ha jugado él se ha notado su presencia se ha notado su juego y su experiencia como jungla ¿no? sí y vemos que hasta ahorita bastante tranquilo está farmeando vemos ahí lo que dan tratando de ejercer presión se viene woodwalker se viene woodwalker va a cambiar a Karim todos estaban ahí ya le dijeron bueno capecito dice vamos a explicar por aquí pero también walker al final no hace nada lo que le ejercieron bastante presión sobre Axel en ese carril superior algo de esperarse en el matchup de Jaze contra Shen el rango que tiene Jaze puede hostigar bastante a Shen demasiado 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 es eh pero ahora si es normal sí claro por eso o sea era de esperarse también a diferencia de fútbol era de esperarse Doppel ejerce bastante presión esos 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 matches melee contra rango siempre son un poco difíciles en el carril superior sin embargo Axel está haciendo bastante bien se llevó eh la primera sangre en el gank que hizo un walker ya está ahí aguantando no se está sobreprendiendo está parmiendo lo que puede tampoco está tratando de buscar así un engage raro ya está ahí despacio tratando de no perder demasiado tampoco con esa pelea de los escrutitos claro eh lo notorio de momento ese escudo que se le va a Zoid y te voy a mencionar el asesinato es sobre Zoid va a darse la vuelta va para el frente de Axel no hay nadie que lo acompañe se le lanzó porque sabía que no tenía mana eso sí tiene que tener cuidado porque cada vez que Jaze cambia martillo sus autoataques le dan mana va en el ban muy buena forma va a aparecer Woodwalker eso sí va a ser la aparición también teletransportación no va a poder detener Doppel tiene que salir de ahí definitiva va a alzar a todo el mundo pero se viene paranoia apagan las luces van a decirle adiosita el miope se acaba de morir Axel en verdad se acaba de morir Arroa aparecía también en el carril inferior el loco Danzoy que está peleándole uno contra uno pero se va a morir a Tesheitsu va a aparecer la Lux viene la chispa final va a venir ese arcoiris de doble que tanto habla la Luxana no señor no la va a lanzar no la va a utilizar parece que la tiene activa pero no la tiene no la quiere utilizar y Azura Nice acaba de darle vuelta a la tortilla en el carril inferior y le puede dar muchas placas y ventaja doble en la calle pero el stable porta todavía por ahí si aprovecharon bastante bien la diferencia que tenían los niveles si bien la vence en ese engage no era nivel 6 Shadesu ya claro entonces al principio parecía que lo iba a ganar el equipo de los cerros yo también pensé eso si el problema es que Soy no era 6 si Soy no hubiera sido 6 tal vez se le hubieran ganado con la definitiva de Yasuo pero no al final dijeron bueno el equipo de Ashton Knights que tenía la ventaja se dieron cuenta de que tenía la ventaja también Capecito ya era 6 contrario a Wood Walker que todavía era 5 cuando llegó ahí al carril inferior entonces esa definitiva de Nocturne le da la ventaja también al final un buen round que le hacen llevarse ya esas 3 asesinatos y tener 4 a 2 ya de la partida recuerden que pueden eh pasar sus clips sacar sus clips de los plays y de los face para que la gente de Trifecta pueda utilizar hacer las cosas de ese top 5 suculento que es muy muy bueno por cierto que ya tenemos el de la segunda fecha para el top 5 de la tercera fecha sería bastante bastante bueno y que puedan aportar también de su parte para que ellos también eh puedan trabajar con las cosas que se les den y y eso no mandar hacer el clip fail o play mandárselo ellos por inbox y ya está se va a venir otra vez Wood Walker Wood Walker está cumpliendo en parte pero eh realmente no sé cómo va su marca de transformación la idea la idea es buena trata de estar bastante proactivo sin embargo no encuentra la forma de hacer esos engage solo lo hemos visto eh cuando consiguió la primera sangre o ayudó a conseguir la primera sangre en el carril superior y luego en el carril inferior los demás se han quedado en esos centros se acerca la línea que puede conseguir pero no puede acercarse demasiado la protección antimágica del galio le ayuda bastante a la venza por ahí la protección ya le está obligando a Zoid a alejarte alejarse peligrosísimo peligrosísimo ese galio que me parece que es la segunda vez que lo vemos en las manos de la venza si es la segunda vez si no me recuerdo creo yo se ve en el loco dan para el frente uy vaya ahí se va a regresar aborten la misión dice y regresa y de momento pues la tónica del juego es igual es la misma presión en carril inferior presión de parte de doppel también sobre axel en carril central es poco lo que se ve mientras tanto ya viene el uno contra uno el desafrasamiento del hombre es bastante bueno pero sin embargo va a golpearlo nuevamente va a regresar porque no puede meterse a la torre muy bien axel aguantando pero va a regresar a la base para tratar de retornar no hay teletransportación se viene woodwalker va a aparecer sobre la venza va a levantar a uno no señor se viene paranoia que está muy bien escondidito por ahí se va a meter con su definitivo se va a venir rápidamente en la ola no va a golpear a nadie le van a poner en inscripción el deseo por el frente quiere salir la gran entrada heroica de parte del galio muy bien la venza haciendo las acciones el último aliento que no viene no va a aparecer la del estamos unidos de parte de axel tic que lo hace porque estaba en la base y aún así logra proteger a sus compañeros pero no es suficiente no es suficiente el problema soy que va a morir ahí chispa final se va a llevar a uno sí señor se va a llevar a chispa su último aliento para levantar a doppel que estaba mal posicionado así van a llevarse la vida antes que nada está así mantiene con vida a axel tic quiere llevarse a doppel sí señor se van a llevar levantamiento pero también que hay problemas ahí se va a llevar el doble pero 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 el loco dan se va a llevar un triple kill que es muy peligroso para el equipo y las intenciones que tiene la escuadra de los héroes del kc sí otro buen engage de parte de un walker sin embargo capecitos se encontraba en el arbusto del carril inferior listo sabía que un walker iba a tratar de hacer esa emboscada en el carril inferior al final un buen teletransportación también de doppel que ayuda más ahí al engage y al final llega loco dan con el daño extra y se lleva también en un asesinato triple uy mira loco dan se va a salvar a duras penas está en coma se escapa con nada de vida el loco dan le dice no señor no es hora de irme todavía sigo con vida uff dios muy buena la del porta si si hubiera estado un poco más cerca del porta para poder bloquear la pasiva creo que se lo hubiera llevado si señor es algo bastante bien el loco dan dijo bueno yo me salvo me escapo exacto al final logró salvarse ahí y vemos que sigue teniendo una buena ventaja el equipo de astronaut no solo en asesinatos son tres asesinatos de diferencia sino que un último golpe también tiene una ventaja muy cómoda tanto en el carril superior como en el carril inferior el único parejo es el carril central sin embargo esa diferencia de asesinatos le otorga por lo menos mil de oro de diferencia entre el loco dan y el porta la presión que continúa en la calle superior bueno ya nos cambiaron de cámara y esa esa teamfight lo que le lo que tuvo beneficio para los cerros de cabeza fue que bajó la torre ese fue el detalle uy acá se levanta la torre nuevamente eso fue lo que lo que lo que equilibró la balanza para el equipo de los cerros de cabeza sobre todo en esos minutos que hay revestimiento que la torre levanta que pega durísimo cuando están cerca de ellos eso sí les ayudó muchísimo y lo único malo es que los asesinatos se los lleva no es que sea muy muy malo pero habiendo un Yasuo habiendo una Lux te hubiese gustado más que se los llevas en ellos los asesinatos y no el Shen si claro la idea lo hubiera sido que se los hubiera llevado Zoid sin embargo el hecho de que se los lleve a Axel es bastante bueno ayuda a acelerar el proceso de que obtenga esa resistencia obtenga la vida para hacer esa frontline que tanto necesita en ese momento el equipo de los cerros de cabeza sí pero una frontline que puede ser también burlada por parte de tanto Capesito como por el loco Dan también hay que tener muy muy en cuenta eso entonces va a tener un trabajo mucho más complicado y va a verse obligado a jugar de otro modo mientras tanto Porta está jugando a las escondidas ahorita eh tratando de desgazar lo que dan escondiéndose en las zonas en los lados aprovechando que es una LeBlanc para farmear tiene que ser un poco pero el problema es eso le está dejando farmear a un a un campeón como LeBlanc que que sabemos que farmear o limpiar oleadas o controlar oleadas no es de sus fuertes rotación rotación y por cierto de lo que estamos hablando dragón para Azure de parte de Capesito sí ya Capesito en ese momento se lo hace el solo necesita mucho la ayuda de su equipo no hay vena de cerca tiene un buen control de visión no saben que nadie los estaba viendo entonces bueno decide hacerse ese dragón de los océanos atentos al levantar el jumbare moto no hubo último aliento viene la gran entrada era heroica va a carmar rápida se va a morir el soporte del equipo no perdón eh quien murió no vi que cayó vi que había caído también el soporte de los árboles del CAESA que fue el único que muere no fue Capesito Capesito había caído con todo el daño en medio de todo el mundo si se lo llevó el porta bien por el porta ya apareciendo haciendo acto de aparición si hermano mira el carril el carril inferior va el carril inferior opa el loco Dan dice adiós le dice el mago lo hace de nuevo aparece desaparece le dice le pone el sombrero encima y adiós si no tiene absolutamente nada de resistencia el porta gracias a esos asesinatos que ha conseguido la porta entonces prácticamente deletea ya el porta y va a deletear y sigue tratando de traer el engage logra ahí tener bastante bien el control del daño de la torre sabe que tiene la pasiva para escaparse en cualquier cosa tal vez pensó que Shadesu iba a intentar hacer algo más sin embargo deciden hacerlo se salva a Zoid loco Dan casi se muere pero se salva sin embargo en todo lo que estaba pasando en el carril superior Doppel destruyó la torre grado 2 del carril inferior lo bajaron 3 kilos lo bajaron solo no llegó nadie ahí a detenerlo y dijo bueno ya que me dejaron la torre gratis y Axel una pregunta aunque no me fijé Axel utilizó su definitiva para llegar con todo ese equipo o porque recuerda me lo hizo regresar si es que justamente me ha rotado al carril inferior si en la pelea donde se llevaron los asesinatos ahí lo utiliza ah por eso fue es que está algo también tienes que tomar en cuenta justo ahí ah no pero bueno utiliza la teletransportación para llegar ahí a ese entendido ah ok 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 y ah no utiliza si o no fue la definitiva fue la definitiva ah entendido gracias gracias detalles pues que no se fija uno porque la cámara de pronto se corta en dos si vi que alguien murió de azore pero no me había percatado quien era hasta que vi a un lado que si había sido capacitado cuando llegó el porta y lo deleteó y lo deleteó sin embargo el golotán también dice bueno yo puedo yo puedo hacer lo mismo dice loco dan y también empieza a deletear ahí y deleteó al mismo porta entonces si te acuerdas que te estaba diciendo que estaban jugando a las escondidas que se escondía por un lado ah pues se la hizo se la devolvió le dijo mira así se juegan las escondidas le hice si eh espero bastante bien el porta estaba abajo de vida y bueno con el daño que tenía en ese momento le quedaban pero le hizo boom uy problemas ahí se viene la presión y esa es otra cosa que tiene Jayce que va a penderar mucho pokeo mucha presión si querían atrapar a alguien no puede el porta tratando de proteger la torre que está muy muy débil mientras tanto el loco dan pues el loco dan ahí asciende empuje dividido y también Axel T aprovechando para llegar a la primera torre de la calle inferior sin embargo sería la primera torre para los 3 del PS y esa sí sería la cuarta torre para el equipo Acer Knight y sería torre de grado 2 no creo que la tumba igual igual porque ya va a woodwork igual mandan a Doppel Doppel también fue al carril inferior si está haciendo la rotación ya se transformó me parece que si señor ya se rasped y se viene la invocación al heraldo de la grieta carril central cuando ya se pararon las puertas va a desaparecer un golpe del heraldo y baja en ese carril ahí está golpe de heraldo si vamos a ver si logra llegar al carrillo yo creo si si lo va a cargar tal vez si 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 lo va a cargar si se están defendiendo bien un buen golpe una torre que estaba por caerse pero terminan de tumbar la que es muy importante la del carril central que te abre bastante el mapa ya con esas 3 torres fuera de grado 1 una de grado 2 también el porta haciendo la misma mira el chip al final se viene la redención agarra a alguien ahí pero la cámara nos estaba enfocando que era más interesado a los picochillos era más importante los picochillos viene doppel empieza el desgaste de doppel también ahí es que todos están jugando a la escondida de pronto se ponen a los costados le disparan cosas Shadesu que logró sobrevivir a duras penas y la redención que cae justo a tiempo se parte de la venza y bueno tenía rato a ver es que tenía rato de no caster una partida de azure si bueno era de esperarse que tratara no jugar a las escondidas tanto los héroes del KS como importa con el equipo que tiene y el equipo de azure con doppel también lo juegan ahí se puede esconderse y tratar de letear a alguien un segundo dragón para el equipo de azure un dragón de los vientos rotaciones para un equipo que rota muchísimo es un no muy buena herramienta pero otro de los vientos vamos a ver que tal se ponen las cosas al momento los héroes del KS iniciaron agresivos iniciaron bien es lo que tienen que haber hecho pero poco a poco poco a poco está alejándose la diferencia de oro el equipo de azure si te das cuenta poquito a poquito se va separando de ellos en últimos golpes se va separando de ellos en asesinatos se va separando de ellos en el oro acumulado hay que entender en cuenta eso sin embargo el equipo de azure night tenía respuesta para todos los movimientos que había estado realizando el equipo de los héroes del KS luego de esa primera sangre todos los demás asesinatos que ha conseguido los héroes del KS han sido en peleas que ha contestado bastante bien el equipo de azure night ya son 8k de diferencia 4 torres a 0 vemos que el loco dan también tiene bueno va a 501 tiene 950 de oro por recompensa logran llevarse el asesinato y el porter también Doppel tiene oro mira también Doppel tiene bastante oro uy lo encontraron ahí a Buzz Walker te voy a decir que no tiene asesinato pero aún así cuesta 500 de oro por ese farmeo que lleva que ya son 218 últimos golpes bien ejecutados si como lo han dejado prácticamente solo ahorita Axel trata de responderle un poco mantenerlo ahí a raya que no siga empujando ese carril inferior pero hubo un momento en el que pasó el solo fax comeando entonces le ha dado también esa pequeña recompensa vamos a ver si logra llevarse alguna el equipo de los héroes del KS que le va a ayudar un poco se viene otra vez se viene a carril central nuevamente va a fallar ese disparo que le pasa rozando a Wood Walker mientras tanto ya se encuentra Zoid contra el Loco Dan en la carril superior lo va a levantar no levanta el último viento ya va haciendo Cape también en la zona están haciendo mucha presión en esas dos torres de carril central ya Doppel está tratando de tumbar la última desplazamiento de Sampra que lo hace correctamente va a venirse Forta va a venirse también logra pegar martillazo está tratando de aturdir a alguien no va a poder hacer así el Loco Dan que quiere desaparecer a Zoid que va a morir otra vez sí señor desaparece se muera al final y ese muro de viento que nos pues lo dijimos reposicionamiento de parte de Loco Dan sí Loco Dan puede prácticamente bueno si tira el muro de viento simple y sencillamente utiliza su W para echar al otro lado y el muro de viento ya no es para nada efectivo vimos que se logran llevar la sexta torre que era la última torre que les quedaba sí y podría llevarse Doppel en cualquier momento esa torre de carril inferior donde está presionando muchísimo Axel y lo está manteniendo tiene que tener el porta que tiene problemas tiene que salir de ahí ¡Jajzu! le dice lanzamiento lo va a agarrar muy bien cual Pichernick se va para el frente entra heroica va a levantar último aliento que me importa le dice le cierran la puerta ese es lo que es yo que va a caer muerto en la siguiente acción la paranoia la pagan las luces ya se estaba tratando de pelar ya con todo lo que podía Wood Walker pero no podía hacer nada porque sus movimientos son demasiado lentos a la parte de los saltos saltos y más saltos que se está haciendo el chase Kent quería un conejo el loco dan para el frente se va a morir ahí bajo la fuente queriendo sacar a la Nami y tenemos podría ser la batalla final de la partida si no creo que Arrow logre hacer un 1 defender ahí 1 contra 3-4 y prácticamente esta es partida para Ashurnick ya está el porta pero igual está Shadesu y Doppel uy la venza recibe mucho daño aparece también se enfoca en el next podrían terminarla ya capencito que tiene problemas a turn y miedo muy buena definitiva parte de chase que se va a llevar a su compañero protección también no quiere ir al su cabecito y lo van a sacar lo van a sacar último aliento que va a morir sí señor pero va a revivir pero qué importa está totalmente rodeado un golpeazo que se lleva Arrow no pasa nada que muere ahí en esa base lo están sacando todo al final si protegen su nexo esta protección del nexo y tenemos todavía más partida Mustang sí bueno está prácticamente a una pelea a favor de Ashurnick para que termine creo que se enfocaron en tratar de llevarse los asesinatos entre Doppel y Kate supodían haber terminado esa partida ahí y se enfocaban en darle al nexo mientras la venza trataba de servir de frontlane sin embargo quisieron ir por las kills y al final se terminan teniendo que retirar ahí de la base gracias a la buena defensa que tuvo el equipo del útero del KS y se viene sin embargo está a una pelea ya de turno una pelea que sea a favor de ellos claro no cualquier pelea hay que aclararlo no voy a hacer se va a venir rotación al varón Nashor ya a midnoto 26 ya está ahí el caballero Nashor el que ve todo el que ve todo en la grieta y vamos a ver es un varón Nashor que si recuerdas en la primera partida contra Wildcats Azure lo perdió el segundo de viento lo perdió luego de intentarlo y lo sacaron bien y al final le dieron un muy buen leash básicamente a Amnesia quien solo llegó y lo terminó o sea literalmente lo fue a terminar si eso lo fue bueno gracias por el leash exacto o sea no es que entrara y lo robara en nada sino que lo sacaron a ellos y el varón quedó bastante débil y lo puede terminar así de simple muy bien hecho por parte de Wildcats en esta partida van a agarrar a Woodworker que está mal posicionado viene la paranoia le pagaron las luces tiene que ser deseo para servir de ellos no se lo van a perseguir se lo van a llevar se lo va a llevar no utilizó su definitiva me parece que si la tenía de hecho y no la terminó utilizando en nadie oye uy creo que no esperaba que tuvieran el daño no esperaban que se comprometieran tanto a tratar de llevárselo sin embargo ya ahora 4 contra 5 vemos que Capecito y Shade están tratando de hacerse ese varm tienen el daño suficiente para hacerse el enrique 2 una Kalista aunque le enderfearon eso el de agarrar si le enderfearon el daño a los neutros neutrales sin embargo va a 5, 1, 10 tienen el daño suficiente igual entonces si con 3 y 3 completos si mira ahí está el Fahin ahí está el Fahin pero del lado de de Shadesu si no ahí también o sea un buen Fahin tenemos el el Snerge del porta el Shen con el Town si 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 definitivamente sabe que lo va a necesitar bastante sin embargo ahora con el Baron va a ser mucho más fácil para que el equipo Uy Chase se mueve mira como salta mira como se mueve Redención va a redimir a toda la gente mentiras va a redimirse así mismo tiene problemas aparece también Doppel por un lado Woodworker que está recibiendo todo el daño último aliento que no va a salir van a sacar a Woodworker a lo lejos loco dan asiento de la suya fuera de cámara loco dan doble triple fuera de cámara acababa de esto se viene la paranoia la apagan las luces solamente el que queda es el porta que pasa al final entrada heroica por un costado y tenemos GG para Asheron Nights fue bastante bien la partida hicieron lo que debían y aprovecharon sus ventajas y al final se llevan la partida bastante de una manera bastante convincente a su favor muy buena muy buena la partida a pesar de los descalabros del principio logran llevarse el duelo vamos a ver ahorita algunos detalles numeritos etcétera y te pregunto Mustan te pregunto eh detalles importantes de esa victoria para Azure Knights en este 1 por 0 bueno bueno en un principio lograron que fuera loco dan quien se llevara aló aló fue espera 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 se te corto aumenta un poquito un poquito de 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 volumen y mientras salta y te dice ring te dice te dice ring te suka mustan si bueno quien tiene hambre si creo que esta partida prácticamente estaba ganada para Azure Knights no llegaron la manera en la que pudieron terminarlo al final eh luego conseguir ese Baron y una parte de peleas ahí en la base del equipo de la server se terminan llevándose la partida y bueno vemos como ahí tenemos las gráficas de daño un buen daño de parte de Kalista de LeBlanc y de Jace que hicieron prácticamente todo el trabajo pero no hay que olvidar también esos eh countergans que realizó ahí Capecito con Nocturne estaba bien posicionado si bien Woodwalker trató de hacer eh esos esas emboscadas al principio le funcionó llevándose las primeras eh ayudando la primera sangre en el carril superior pero todas las demás eh Capecito estaba en el lugar adecuado para tratar de contrarrestar eh la presión que estaba ejerciendo Woodwalker y al final ¿Qué onda gente? perdón 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 ahí te puse un ruido sin querer encima pero 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 ya está ya está estoy preparando algo este te te dije o sea te lo dije Woodwalker tenía que tener cuidado con el radar tenía que tener cuidado con esa ese radar o ese sonar o como usted lo quiera llamar Cape es un experto en localizar al jungla enemigo muchos han sido sus víctimas de localización muchos han sido sus víctimas que han caído eh en su detección y Woodwalker luego de de estar libre como un par de 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 asaltos como un par de duelos de luchas de apariciones simple y sencillamente ya no le le observó Capecito y le empezó a leer por donde se iba a mover sí al final buena lectura que tuvo Capecitos sobre Woodwalker y fue un buen trabajo de parte de todos prácticamente en el equipo de la victoria bueno mi buen amigo Mustang nosotros nos vamos a una pausa vamos a recuperar el aliento vamos a ir a a tomar un poquito de aire a tomar un poquito de agua y ya vamos a volver con la partida número dos de esta noche ya regresamos con la partida ¡Suscríbete al canal!